Desde que empecé el canal chicos siempre he subido lo mismo The Walking Dead, Juegos de Zombies Siempre ha sido todo igual Me he tirado semanas sin subir vídeo por el mismo motivo Porque no había información sobre The Walking Dead Y no he podido subir vídeo ¿Y qué pasa? Que esto yo creo que tiene que cambiar Siempre ha sido lo mismo Siempre ha sido, ah es que no puedo subir vídeo Pero es que no hay información, siempre A partir de hoy chicos quiero cambiar un poquito eso Creo que ha llegado el momento De subir contenido a otras series De películas, de cosas así Que no todo sea The Walking Dead Porque si todo es The Walking Dead Y Juegos de Zombies y todo esto Pues a lo mejor subo un vídeo a la semana Y no quiero eso A lo mejor no, es lo que está pasando ahora mismo The Walking Dead tiene a lo mejor 5 vidas 5 meses de vida De 12, de 12 meses que tiene el año Tiene 5 meses de vida ¿Por qué? Porque coño, desde que acaba The Walking Dead A lo mejor en enero, febrero Marzo, abril A lo mejor acaba en abril Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre Octubre, 6 meses Que tengo que estar yo ahí comiéndome la cabeza Para hacer teorías, esto, lo otro Yo quiero que en esos 6 meses Pues también tenga la variedad También tenga pues la oportunidad De hacer otro contenido En plan de otra serie, de otras cosas Y creo que es lo mejor para el canal chicos Muchas veces me han dicho ¿Subir al canal secundario? No, porque el canal secundario está Para vlogs Y para juegos que no son de zombies Es algo diferente el canal secundario Yo ahí no voy a subir contenido sobre series Este canal es más para series Para esto, para lo otro Que os quede claro eso, ¿vale? Que The Walking Dead siempre va a estar aquí Siempre Y las otras series aquí Pero The Walking Dead siempre va a ser la serie principal Eso que os quede clarísimo Pero quiero hacer pues variedad en el canal Quiero que este canal llegue a más gente Y para eso tengo que subir contenido sobre otras series Que a mí me encanta hacer esto Porque yo creo que es lo mejor para el canal Que hay gente que se quiera desuscribir Porque subo otro contenido Pues de suscribiros Pero que sepáis que The Walking Dead siempre lo voy a subir Con la misma frecuencia Que si ahora mismo pues no subiera contenido sobre otras series O sea, este contenido que voy a subir a partir de ahora Es como un extra para el canal Es como un contenido extra Y ya está simplemente eso, la verdad Yo creo que es lo mejor para el canal Yo creo que es lo mejor que podemos hacer Y ya está, la verdad Y sobre eso chicos Que hice una encuesta hace poco Y la gente me dijo que le parecía bien Si no, este vídeo no lo haría Si no, no subiría contenido sobre otras series Pero como a la gente le parece bien Como a los suscriptores le parece bien Pues yo lo hago Yo sin vuestra opinión Yo no hago ninguna cosa Ya lo sabéis Yo no soy de esas personas Que coge y dice Ah, me la sube a vuestra opinión Voy a hacer esto No, yo siempre pregunto Y después Actúo Y a partir de ahora pues Voy a subir Vídeos sobre otras series y eso ¿Por qué? Porque a vosotros os parece bien la idea Y pues ya está O sea, creo que ha habido un 60% Que le ha parecido bien la idea Pues yo la verdad A ver, que realmente es que No salís perjudicados En ningún momento Porque The Walking Dead Como os he dicho Lo va a seguir subiendo Y siempre va a ser lo mismo Siempre va a ser The Walking Dead The Walking Dead Siempre lo voy a hacer con la misma emoción Y todo Nunca voy a dejar de subirlo No vais a salir No vais a salir perjudicados En ningún momento Simplemente como contenido extra Pues está El contenido que voy a subir Sobre otras series Sobre otras cosas ¿Vale? Porque mucha gente se cree Que va a dejar de subir The Walking Dead Y no es así Nunca será así ¿Vale? Y ya está chicos Simplemente eso Yo creo que ha sido un vídeo Para informar sobre esto A partir de ahora Va a cambiar un poco la cosa ¿Vale? Pero que sepáis eso Que esto va a ser un contenido extra Porque siempre The Walking Dead Siempre, siempre, siempre Pues al final Acaba pasando lo que acaba pasando Que a lo mejor subo un vídeo a la semana Y eso no lo quiero Tío Quiero que haya un contenido variado Quiero que a este canal Llega más gente Quiero que esto cambie un poco ¿No? Porque siempre lo mismo Ya cansa bastante La verdad Así que a partir de chicos Comienza una nueva era ¿Vale? Comienza una nueva etapa Vamos a tope